La señora Piedades Roca, ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Productores Cañeros. Muy buenos días. El tema del precio del azúcar ha estado preocupando un poco a las amas de casa porque se registró un leve incremento en el kilo. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Se ha logrado equilibrar el precio? Gabriela, sí, efectivamente, la informe que se tuvo fue que el precio del azúcar había subido. Sin embargo, debemos decir que la población debe estar tranquila. Ha habido efectivamente un retraso en el inicio de la zafra, pero esto no significa que debería haber un incremento en el precio del azúcar, una vez que la producción en el año 2013 ha estado por encima de los niveles de lo que es el consumo del mercado interno. ¿Había azúcar entonces para contrarrestar el retraso? Efectivamente, al inicio de la zafra se hace una planificación y dentro de esta planificación se tomó en cuenta una previsión de dos meses, considerando cualquier percance que se pueda tener. Entonces, ¿el incremento fue meramente especulativo? Creemos que el azúcar había, es decir, lo que nosotros no sabemos es que dónde estaba el azúcar, ¿no? Es decir, la producción está ahí, para el abastecimiento del mercado interno está ahí, entonces creemos que es meramente especulación. Sin embargo, Gabriela, nosotros queremos hacer hincapié de que es bueno reconocer, es bueno hacerle recuerdo a la población de que nosotros los productores cañeros hicimos un convenio con el gobierno hace un año, más o menos atrás, año y medio, donde el precio del azúcar era de 239 bolivianos, luego de hacer un largo estudio. Lamentablemente, nosotros como productores no pudimos vender en esos niveles. Sin embargo, la población, y yo se los pregunto a la población que en estos momentos nos está escuchando, es decir, nunca consumió un precio de azúcar menos de 6 bolivianos. Entonces, lamentablemente, ese beneficio no llega al productor, que es el que realmente le pone el trabajo, le pone el sacrificio y arriesga. Ahora, ante estas situaciones, algunos ingenios se vieron obligados a iniciar la zafra, pese a que decían que las condiciones climáticas no eran las mejores. ¿Esto incluye un incremento más adelante del precio por todas las complicaciones que en estos momentos se están teniendo o no? No, nosotros vamos a quedar conformes si nosotros restablecemos el precio del mercado que habíamos establecido con el gobierno. El retraso efectivamente se debió al tema climático, pero hay que considerar que había la previsión esa que habíamos señalado anteriormente. Nosotros lo que esperamos es recuperar el precio que nosotros teníamos, considerando que esto no va a afectar a la población, eso debe quedar muy claro porque la población ha venido consumiendo el precio del azúcar a 6 bolivianos, 7, hasta 9 bolivianos el kilo en algunos barrios. Y ese beneficio no llega al productor. Entonces, la población debe estar tranquila, azúcar ya va a haber en los próximos días. ¿Y qué pasa con las autoridades que deben controlar esto? Bueno, nosotros en eso no nos vamos a meter, el compromiso nuestro es producir, y creo que lo hemos venido cumpliendo a cabalidad, entonces cada uno debemos hacer nuestro papel. Pero tomando en cuenta que hay un convenio con las autoridades nacionales, ¿ustedes también tienen el derecho de exigir que se venda a lo que ustedes han firmado? Bueno, nosotros hemos tenido las conversaciones con el gobierno, es decir, yo creo que no está tanto en esos niveles de discusión, ¿no? Nosotros, lamentablemente, lo voy a decir así, tuvimos que bajarle a los niveles de los precios que habíamos establecido con el gobierno por compromisos que teníamos los productores cañeros y que se nos venían encima. Y eso es lo que nosotros en estos momentos estamos también temiendo por el retraso que ha habido en la zafra, compromisos que nosotros asumimos, y lamentablemente estamos al cierre de un semestre, y es donde se acumulan todos los compromisos financieros que el productor asume en toda esta planificación que realiza anualmente. ¿Qué pasa con las exportaciones? Esperemos que las exportaciones este año no tengan que ser vetadas en su momento, porque esto también perjudica, es decir, nosotros queremos un desarrollo normal, yo creo que debemos venir coordinando con las autoridades correspondientes para que esta situación no se presente. Si se garantiza el abastecimiento en el mercado interno, ¿se garantizan también las exportaciones? ¿Está garantizado el mercado interno? No tendría por qué no dar liberación a las exportaciones si existe un mercado interno abastecido, y nosotros podemos decir con seguridad que la producción para el mercado interno está completamente asegurada, entonces esperemos que las exportaciones cuando así se lo necesiten, porque hay un tema de que las exportaciones no se las hace del día a la noche, son mercados que se vienen buscando en el tiempo y son compromisos que se asumen, entonces esperemos que así como hemos asumido esos compromisos, no tengamos que tener ninguna dificultad para el tiempo. Hablemos de cifras, por favor, ¿cuál es la producción actual? ¿Cuánto era antes? ¿Ha crecido o decrecido el mercado del azúcar? Para este año nosotros tenemos unas 147.000 hectáreas de producción, no podemos decir en cifras cabales, Gabriela, porque hay que hacer una verificación de campo, pero con lo que hay podemos asegurar de que el mercado interno está asegurado, el consumo de mercado interno es de 8.200.000, con 147.000 hectáreas de caña podemos estar hablando encima de esos volúmenes, entonces yo creo que más o menos en unos dos meses vamos a establecer más correctamente cuál va a ser el volumen de producción para este año. Perfecto, muchísimas gracias por estos datos importantes que le brinda la población para que los tomen en cuenta al momento de ir al mercado a comprar azúcar y exigir los precios a los que los productores le están vendiendo a los intermediarios.